Baby, girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y con tanto te esperaba A que vuelvas a mi Baby, girl, baby Estoy llego afuera como un infeliz Abajo del subio, pero no quiere salir Pensé que me quería, pero descubrí Pero yo tuve ademas de mi Ah, yeah, 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 ademas de mi Ah, ah, ah Guadame con la street Minando pa' tu casa, mojándome la suprim No sabía que no, pero, por los pies Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Porque, a la última vez Que te dimas la simen y me causaste dolor Y yo me morde, no Ya no podes con estos puntos Hoy sigo sola por la venida Lo que pasamo' no se me olvida Bo, sacándome la espina Pero en la marca se me olvidan, no Voy al corte del vacío Pero lo quiero caer En la cruz de la cintura enloquecer Me llamó como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el de mi Tienes a todo por ti Quienes a lo demás de mi Y yo Yo no pienso recibir mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos Vos y yo Ahora pa' tu vidó No soy estúpido No estrés a un y dos Tú pa' qué me sacaste la caña Venido con no verme a tu cara Como te hace la que no pasó nada Si tómate en serio el pa' bebé Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, baila No era solo nosotros Te diríamos Pero no cambiaste por otro Estoy andando fuera como un infeliz Abajo de la subia, pero no quiero salir Pensé que me quería, pero decidí Te rayo tú más, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, 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 ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más, además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentirme Si te sufrí, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero culpero no te salió No me pego razones, fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa y torne Mira este cancón, no me fallo, fallo, ma' Ni como por ella Ni como por ella, sufra la noche queriendo sacar Y que roba mi lonely shorty No sé si te está mal Así que don't call me, sorry Puedo fingir que te amo Ya noche otra vez Recordé más como el que estaba Cómo duele que me metas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada No te importa si te amaba No, mami, cora ya Desde ese adorno se entiendo Y ahora, ahora, sola pensando en lo que te pidió Te convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba No quiero ahí, va a llamarme Baby, cus Me vem. Me voy a tomar como un infeliz Abajo de las lluvias, pero en toque de sobir Pensé que me querías Pero un jugui De aguas Sí, tú me amas Gracias por ver el video.